Hey, bad bio, baby, bio, you hurt? Pocasay, cabrón Ay, yeah Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Tu puta, me llama a mí Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Tu puta Pana, yo solo tiro pa'lante Estas larvas quieren mi carne Deslizo en la pista, tengo patines No fix, para acá no mires Crap shit, estos drillers mexta La batería que el vinelo inyecta Corto coca con el fentanilo Ni hao, quedan todos chinos Sigo subiendo en las apuestas Drillers falsos o lo aparentan Hablan mierda, su boca apesta Escalera real sobre la mesa Te tomo una foto porque la pose Con una mano cuento los amigos Con otra los enemigos Si quieren guerra, les doy castigo Papá Dios, quítalos del medio Que yo sí aprieto el gatillo Llegué hasta aquí por el colmillo Más dinero y menos amigos En este negocio yo soy un baller All in como Texas, hold'em Cubro las esquinas como las torres Andamos buscando así que no te asomes Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Tu puta, me llama a mí Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Su puta Hey, Melanie, Melanie, Melanie She a little bitch giving heaven Never afraid of my enemies Tengo three shooters right next to me Pull it with the gang and a couple sticks El mundo muy free, everybody's sick No juego con la ley, they be on my dick All I feel is pain, they be killing me Uh, yeah La fe yo la cargo a mi lado Oraciones siempre me han cuidado Caídos que no he olvidado Yeah, hey Cuántos que no han traicionado De bandos muchos han cambiado Los míos los tengo contados Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Tu puta, me llama a mí Melanie, Melanie, Melanie Esa joyo a Melody Quiere mi energy, energy Tu puta